¡Aplauso para Julius Popper, que está con nosotros desde Chile! Bienvenidos, Alejandro, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a tus ciudades. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en Ciudad de México con ustedes. Así que con todo el ánimo voy a entregarles todo nuestro trabajo. Cuéntame, ¿cómo inicia esta fusión de géneros que de verdad se agradece porque hay rock, hay rockabilly, está el blues? Cuéntame. Sí, tenemos mucha influencia. Venimos de varias escuelas y estilos diferentes. Parte todo en un barrio, como amigos, tratando de hacer música. Y aquí estamos después de 12 años de carrera. Felices, lo repito, porque nos hemos sentido como en casa. Nos han tratado muy bien. El público o el pueblo mexicano es muy parecido al chileno. Son muy amorosos. Así que un beso para todos. Muy bien. Oye, aparte de los integrantes, ¿hay hermanos? Sí, tenemos a los hermanos Arriagada en guitarra y bajo. Ajá. Saluden, muchachos. Ahí está. Patricio Eduardo, que es mi hermano. Patricio Venegas en guitarra. O sea, que pura familia, ¿no? Sí, y bueno, y hermanos de la vida, Antonio y Mauricio Trompeta y Piano. Bienvenidos, muchachos. Y bueno, cuéntame del material discográfico del segundo, que es el que están promoviendo. Y ya va a haber mañana presentación de algunos sencillos, de algunos singles, del tercer material discográfico. Así es. Nuestro primer disco lo grabamos el 2009. Se llama Julius Popper, Consigno de Interrogación Final. ¿De Interrogación? El segundo, el 2013, que fue No Eres Tú, Soy Yo. Ajá. Ya tenemos harta música que estamos presentando del tercer disco, que no lo hemos grabado, pero ya lo estamos presentando en vivo. Ya van sacando sencillos. Entonces, mañana, claro, mañana viernes 16 en Patanegra, Centro Histórico. Vamos a estar mostrando un resumen del primer disco, un resumen del segundo. Y de lo que viene para el tercero. Y de lo que viene. Nos adelantamos. Perfecto. Pues ya los queremos escuchar. El aplauso para Julius Popper, que están con nosotros desde Chile, en tus ciudades. ¡Venga! Mírate, haces que se pare el tiempo. Mírame, quiero todo al descubierto. Mínteme, dime que no hay nada cierto. Quédate y espera un buen final. Sácame, quiero que nos lleve el viento. Cántame, esto es un amor violento. Tócame, sé muy bien cuando te miento. Sálvate y no me esperes más. Es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós. Es que uno de los dos. Bueno, vuelo lento. Sácame, siempre que te sobre el tiempo. Déjame, alguien muere en este cuento. Mínteme, dime que no hay nada cierto. Quédate y espera un buen final. Es mejor decir adiós. El pesquino de los dos. Bueno, vuelo lento. Lento, lento, lento. Lento así. Lento, lento, lento. Es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós. Antes que uno de los dos. Bueno, vuelo lento. Lento, lento, lento. Lento así. Muchas gracias. A continuación queremos cantarles una canción que se llama José José, que está en homenaje al príncipe José José. Con mucho cariño. Dime, haz la cuenta y dime cuánto amor te queda en él. Dime. Dime, da la cara y dime si es amor lo que hay en tu corazón. Dime Haz tu cuenta y dime Si lo que te falta Nunca fui yo Si no hay más Se nos fue poco a poco Si no hay más No hace falta mentir Dime Haz la cuenta y dime Si lo que te falta Nunca fui yo Dime Caracaray, dime Es lo que se hace Si tu calor Si te vas Que no sea de a poco Si no estás No hace falta mentir Si tú quieres Seremos amigos Poder conversar Hablarte Si tú quieres Me quedo contigo No hace falta Si tú quieres Si tú quieres Si prefieres Si prefieres Me quedo contigo No hace falta mentir No hace falta mentir No hace falta mentir Oigan y bueno Tienen un soundtrack En una película Si Se llama Johnny 100 pesos 2 Es la secuela Que hay un actor mexicano Si Armando Araiza Si exacto Nos pidieron hacer una canción Para esa película Que va a estar en estreno mundial El 22 de agosto Y nosotros vamos a estrenar El videoclip de esa canción Que nos encargaron En julio Me encanta Así que estamos con altos proyectos Queremos programar inmediatamente Otra visita a México Porque lo hemos pasado tan bien No nos queríamos ir Pero nos dicen que tenemos que irnos Y volver No se vayan Disfruten de la República Mexicana Oye Y han pisado festivales importantes Por ejemplo En Chile Uno de los más importantes Junto con Grandes del Rock también Si Hemos tenido la suerte En nuestra carrera De participar de algunos festivales Ganamos el Peugeot Music Chile Hace un par de años El año pasado Estuvimos invitados En el Lollapalooza Y este año En enero Recibimos la invitación De la cumbre del rock chileno Donde se juntaron Los máximos exponentes Del género En el Estadio Nacional En Santiago Así que fue un evento Muy lindo En donde tuvimos la oportunidad De estar tocando nuestras rolas Así que felices Muy bien Oye Y cuéntanos las redes sociales Para que estén al pendiente Y reiteren la invitación Para que mañana La gente que le gusta De su música Vaya O los conozca Genial Estamos en Spotify Por si alguien quisiera Descargar nuestra música En portaldisc.com Tenemos el Twitter Que es Arroba Julius Popper Instagram Julius Popper Y Facebook También que es Julius Popper Y la invitación Es mañana viernes 16 de junio A eso de las 20 horas Ya vamos a estar Esperándolos ahí Con un pulque Y un tequila En el centro Pata Negra Centro Histórico Nosotros vamos a estar Haciendo un show A las 10 de la noche Bien Ahí estaremos pendientes A través de las redes sociales El aplauso para Julius Popper Que estuvo con nosotros En tus ciudades Adiós ¡Gracias!